Vive dichosa debajo de los laureles Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes Vení mi amor para que de mí te acuerdes Soy huerfanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Pero juré que en el mundo no tenía padre Soy huerfanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Pero juré que en el mundo no tenía padre Soy huerfanito y esa suerte me tocó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!